No me pregunte, que pasa en mi cabeza por favor, que creo, como que un rato y un tiempo. Y es que nadie me dirá, como que esté, nadie me dirá, a donde iré, nadie me dirá, no sé vivirá, no sé vivirá, nadie me dirá, no sé vivirá. Porque nadie me dirá, como que esté, nadie me dirá, no sé vivirá, no sé vivirá, no sé vivirá, no sé vivirá, ya es muy padre para mí.